Hola Wordtomers, en el tutorial de hoy veremos el tema de los germinados y cómo poder hacer un germinado en casa. Primero, los germinados son brotes, el primer brotecito que sale de la semilla, las primeras hojas verdaderas que se llaman dicotiledones de las plantas. Los germinados se consumen enteros, incluido la semilla. Entonces, vamos a ver cómo se podrían hacer. Lo primero es partir de una semilla ecológica, muy importante, porque al final estamos comiendo también la semilla. Entonces, vamos a utilizar la semilla, un tarno de cristal con unos agujeritos, con unos orificios hechos en la tapa y agua. Realmente se podrían desinfectar las semillas previamente con un poquito de lejía alimenticia. Le damos dos o tres baños en lejía y estaría listo. Ok, pero es muy importante dejarlo bien limpio. Entonces, importante también no echar muchas semillas, porque las semillas tienen que estar aireadas, por eso le hacemos los agujeritos en la tapa. Y al contrario de lo que dicen algunos, no importa si está a la luz, porque así tendrá también más aireación. Ok, hay que ponerlo en un sitio donde el aire corra. Entonces, cogemos las semillitas, las metemos en el tarro. Así está bien. Para que no se quede muy apelmazada, porque la semilla requiere de agua, pero no quiere estar encharcada. Entonces, echamos la agüita. Primero le hacemos un lavado a las semillas. Ok. Aquí vamos a aprovechar a echarle agüita a nuestro semillero. Vale. Así. Bueno, y aquí vamos viendo cómo se van quedando las semillas alrededor del cristal, que esto es bueno. Lo podemos dejar en una esquinita de algún sitio de nuestra cocina, de nuestro lavadero, de donde sea, para que vaya escurriendo el agua y se quede sin agua totalmente. ¿Ok? Si se queda así como las semillas alrededor, quedarán muy bien. En el log germinado es muy importante el origen de las semillas. Estas semillas son nuestras de la temporada pasada, de remolacha. y es importante que sean, pues, semillas que estén certificadas o que sean de vuestra propia cosecha. Y listo, lo dejamos así hasta 12 horas después que se vuelve a hacer el mismo proceso con el agua lavado y dentro de 12 horas y luego ya empiezan a germinar. Dependiendo las semillas de la especie, germinan antes y otras después. Las remolachas en este caso son dos o tres días de germinación. Pero hay otras semillas que tardan un poquito más en germinar. Y bueno, este tipo de germinación no sirve para las semillas mucilaginosas, que son las que tienen como alrededor un poquito de gelatina, como pueden ser la chía o puede ser la albahaca, la rúcula... En ese caso, haremos la germinación en fibra de coco. Bueno, y como tardan un par de días, terminamos el vídeo y dentro de dos días veremos si han germinado, ¿no? ¿Qué pasará? ¡Chao, chao!